Pasamos por allí, no sé de mí, tu libro dentro de mí Quisiera ensayar, me fui detrás de ti La luna, tu velera, me ha llevado Y siempre tus pasos por la fe Quisiera amargo de tu pelo, la cabeza cadena todo Así me suena, cantando Yo soy el uno de esos amantes Cadena de todos los delantes Y siempre llevando a ti Y siempre estoy cumpliendo mi amor Y cantando con las manos tu ventana Voy a ensayar, me estoy tomando Y si estás hablando de mi amor No controles la reforma de vestido Porque es total, y a todo el mundo No controles la reforma de mirar Porque es total, y a todos en amor No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mis vestidos No controles mis vestidos No controles mis vestidos No me preocupes, no me preocupes Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Me busqué, me bajo del colchón Tiene el polvo de la habitación Me busqué con un ordenador Con la antena de penevisor Me busqué con el corazón Ya te estás en un lincón Me busqué con el amor Y el cielo Me busqué con el amor Y el cielo 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 María, así desea mi canción, que ya no sé qué hacer. Tengo un corazón que no me cabe ni en el pecho. Mira, mira. Mira. Hasta besé, hasta besé a Guillermo Portugrupa. Y al ser no me ha enseñado a bailar con coloría. ¿Qué quieren hacer en la bámara de Sebastián? 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 Oh, 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 oh. ¿Quieres que tú de mí? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.